Bueno, Perla Cacela, directora de Medio Ambiente del Municipio. Bueno, Perla, esto para llevarle tranquilidad a la gente, para informarle que se siguen haciendo los trabajos de fumigación respecto al tema del bariwí. Bueno, obviamente cuestiones que nunca se abandonaron y que incluso se han duplicado en cuanto al tratamiento de este insecto. ¿Cómo estás? Sí, estamos atravesando un momento complicado en cuanto a la cantidad de población de bariwí que tenemos. Yo lo expliqué en reiteradas oportunidades. Esto es un insecto, es una plaga, la erradicación no es posible, pero sí trabajar en su control. El trabajo intenso e importante es en el río, porque ahí es donde las mosquitas ponen los huevos y se crían las larvas y se da todo el proceso biológico y ahí es donde actuamos. Nosotros tuvimos, lo que hay que entender es que no es una receta mágica que uno puede aplicar el método y hay un montón de variables, como las variables climáticas y demás. Nosotros tuvimos un invierno con muy poco frío, complicado en cuanto a que no nos ha ayudado a bajar la población de bariwí. Me gustaría poder trasladar a los vecinos el trabajo que se hace, que nunca lo discontinuamos. Nosotros seguimos, podemos verificar en las reuniones, en los especialistas y demás, que es el método a seguir, que estamos duplicando los esfuerzos y que, bueno, en realidad gracias a eso no estamos en una situación que directamente no se pueda salir a la calle, pero el trabajo es constante, duplicamos el trabajo para el adulto con las camionetas en el río, muestreamos. El tema abordó ya una, tomó una escala regional en cuanto a que se empezó a estar afectada toda la cuenca del Salado por la gran cantidad de agua que tuvimos. Por eso también es muy importante todos estos trabajos se aborden en equipo y en todos los municipios, por eso también es tan importante las reuniones regionales que estamos teniendo. Pero, bueno, es cuestión de seguir trabajando y ojalá que las condiciones nos acompañen. El agua está bajando ahora, se puede ver en el Salado, entonces nosotros estamos viendo mejores resultados. Pero también algo que surgió ayer de los especialistas que nos reunimos, es importante que la población entienda también que hay un ciclo, el adulto que ven hoy tiene todo un ciclo que estuvo un periodo incubando, un periodo de larva, un periodo de pupa, todo eso en los distintos estados hasta que llega a Mosquita. Entonces es complejo, es un trabajo bastante complejo que, bueno, venimos haciendo todos los días, todos los días. También hay en este momento de tan alta población, hay un boca a boca y se van generando situaciones que es importante que mantengamos la calma en cuanto a que las mosquitas vienen a mordernos para hacerse de sangre que necesitan para su reproducción. Entonces el uso de repelentes las desvía, o sea, el efecto de repelentes funciona, en algunas personas funciona uno, en otras personas funciona otra, pero siempre... Y no dejen de colocarse. No dejen de colocar, sobre todo a los chicos, a los niños que son los que por ahí más los afectan cuando los pican. Nosotros seguimos con el trabajo diario y seguimos apostando también a... también van a ser todos los intendentes y el nuestro que siempre está muy comprometido con el tema, que la verdad que eso es para agradecer desde el intendente hasta el último. Cuando nosotros tenemos un problema y es el baribuí, están todos dispuestos a ayudar y se trabaja... y eso nos permite no interrumpir los trabajos. El compromiso que los intendentes para seguir ascendiendo el tema a nivel provincial, que nos pueda ayudar a de verdad tomar una iniciativa que no sean solo puras iniciativas locales de control y no un control global.